Nueva canción de Los Compas se estrenó este 3 de diciembre en el increíble evento que se realizó para el nuevo libro Los Compas y la aventura en miniatura. Quédate para enterarte más de este evento. Bueno chicas, bienvenidos a todos, soy Amso74 y el día de hoy veremos después de mucho tiempo el reencuentro de Mike, Trolley y Timba en un evento que se realizó en el Teatro Capitol de Madrid, bonito histórico de la ciudad, a las 11 y media de la mañana, hora española. En este evento a los que asistieron se les repartió un welcome pack con una botella de agua, una caja de chocolate, un gorro de Papá Noel y cartazble de los reyes magos. En la entrada del teatro hubo un puesto de venta del héroe, por si alguno pau se le olvidó llevar uno. Dentro de este evento hubo la siguiente dinámica, asistió un presentador llamado WM, quiero creer que de la M viene de Mike Crack y de Miguel. Mike hizo un número de magia, ya que recordemos antes de entrar a YouTube era mago. Se estrenó una nueva canción llamada La Aventura en Miniatura, la cual Trolley, Timba y Mike lo publicarán en el próximo día en sus respectivos canales. En este evento se formó dos equipos y salieron varios niños a participar del concurso sobre él, la cual era relacionada con preguntas de los libros de los compas. El premio gordo fue que se sorteó dos billetes legendarios para ir a Disney con los compas. Si no sabes de lo que hablo, puedes dar click aquí arribita para que te enteres más de este premio. Por último, una foto de todos juntos con los compas en el escenario. Cabe recalcar que no hubo firma, solo fotos con los compas, mediante un fotógrafo profesional, la cual las fotos que se tomaron se subirán a un link próximamente para que puedan descargar los dueños de la foto si gustan. También se destacó que dentro de este evento, cada compas se comprará un traje elegante sobre su color de su personaje en YouTube. En este caso, Mike color amarillo, Timba azul y Trolley naranja. Y para rematar, se viene otro eventazo, pero esta vez para el año 2023. ¿Qué país o ciudad crees que será esta vez? Hazmelo saber en la caja de los comentarios. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si no, no olvides dejarme tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones. Y sin nada más que decir, me despido. Adiós. Muy buena. Adiós. 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 Adiós.